Y encontramos con más en la revista para hablar de la contradicción que hubo entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal la pasada semana. A propósito del traslado del mercado Los Bosques, nos acompaña el concejal del MAS, Tito Sán Ginés. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Qué fue lo que pasó con este tema? Bueno, primero aclarar a la población de que existe una ley del Gobierno Municipal para todo lo que significa el ordenamiento de todos los mercados en la cual tenemos una agenda. Esta agenda para este año, para esta gestión, está el mercado Los Pozos, la ramada, el abasto mayorista y el abasto minorista también, que ya se está construyendo la infraestructura y el Plan 3000. En una primera vez ya se está ejecutando el asentamiento, el reordenamiento con el mercado del Plan 3000. Por cierto, hay interesantes experiencias, tanto del Ejecutivo Ejecutivo y por parte de los gremiales que nos permitieron. ¿Y este plan no era de conocimiento del Ejecutivo Municipal? Lo que pasa es que, ante la presión de los vecinos, el secretario dio una opinión no muy concreta sobre el proceso del ordenamiento del mercado de los pescadores, del Bosque. Exacto. Ante presión de la Junta de Vecinales, del lado de los bosques, el Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presenta una demanda para recuperar el derecho, perdón, recuperar el derecho y la desocupación del área verde. Eso fue presentado en febrero del 2017, como lo consta el documento. Porque efectivamente se había vencido el plazo que se había dado para que ellos estén asentados ahí. No, existe un convenio que hace más de 16 años, que cuando se piso, quiso ordenar también, así como ahora lo estamos... ¿Y hasta cuándo podían quedarse? Hasta que, como en el convenio dice, cuatro años, y el Gobierno Municipal tenía que construir lo que ahora ya tiene en el octavo anillo de la Guardia, el mercado mayorista, donde se van a trasladar los mayoristas. Pero acá hay un tema, hay un dilema que tenemos que hablar con los pescaderos, porque cuando se trasladaron del abasto eran vendedores de fruta y vendedores de pescado. Pero en el trayecto se fueron convirtiendo en vendedores de comida, o sea, comida, digo, los pescados cocidos, que son los que actualmente están. Sí es cierto que existe la ley de reordenamiento para los mercados, es para los vendedores que tenemos alrededor de los mercados, en la ramada, los pozos y todo. Pero no para pequeños restaurantes. Eso es lo que nosotros ahora, por lo menos yo... ¿Eso implica otra infraestructura, otro procedimiento? Es otra situación porque son emprendimientos privados, o sea, imagínense el puesto que tiene el vendedor de pescados que cocina en los bosques, son de siete metros de frente por veinte de fondo. Y no hay ninguna área que va a albergar esa cantidad de metros si nosotros estamos peleando con los gremiales para que acepten dos metros cincuenta por dos metros cincuenta. O sea, ese es el objetivo que tenemos en el tema. Es decir, que si el gobierno municipal construye un mercado para los pescaderos sería de esas características, no de las que necesitan aquellos que venden ya la comida preparada. Exactamente, o sea, eso es lo que tenemos que conversar con ellos porque sí es cierto que ha llegado a traer bastante clientela el tema de ir a comer pescados a los bosques. Es un emprendimiento privado, por eso siempre digo, es un emprendimiento privado que se han convertido en restaurantes y restaurantes que no aportan nada al municipio. No tienen licencia de funcionamiento, no pagan ningún tipo de patente y encima tienen sus mesas, sus sillas, venden vino. ¿Qué tienen que pasar con ellos entonces? Bueno, estamos en un estudio de conseguirles para su emprendimiento privado donde ellos puedan construir con sus propios recursos. Porque, ¿qué hacen otras personas? Uno en una avenida agarra su local, paga su alquiler, saca su licencia y empieza a comerciar. Pero acá es un problema complejo que es lo que vamos a ayudarles de que manera no se pierda esa costumbre de que generen los ricos que es ir a comer pescado, pues no. Pero es un emprendimiento privado y la ley no los contempla. ¿Y hasta cuándo se los va a esperar para que se enmarquen en la ley? Bueno, la demanda está en una primera fase. O sea, recién los van a notificar a ellos para que vayan defendiéndose y viendo cómo vamos a hablar. O sea, lo que pasó fue que hicieron correr la voz de que ya el juez hubiese metido una sentencia de desapoderamiento y cosa que es falsa. Estamos en una primera fase y me imagino por los tiempos procesales esto va a tardar como medio año o un poco más. En la medida que siempre los abogados lo estiran y lo estiran. Y nosotros sí estamos tomando cartas en el asunto para adelantarnos para el 2018. O sea, lo que pasa es que con este mercado no se tiende ni en la planificación porque nos hemos trazado un grupo de mercados que están en el centro. Ellos están fuera de la planificación, no cuentan con presupuesto alguno y eso es lo que lo vamos a corregir en el 2018 en la elaboración del poder. ¿Pero les va a construir el municipio un mercado municipal o no? No, no. Solamente va a recuperar el área verde y ellos tendrán que construirse su propio mercado. O sea, vamos a buscarles un emprendimiento, incluso decían que podían comprarse terrenos privados para poderse mantener como están. Porque son inversiones privadas y no son pequeños. Eso es lo que hay que entender. Muy diferente al gremial en el mercado que está con un metro y medio de puesto apretado y estos son restaurantes. Y la política de reordenamiento de mercados no habla para que nosotros ordenemos restaurantes. ¿Y qué va a pasar en esa área después, el 2018 cuando se recupere? Bueno, ahí vamos a lo que está planificado de la construcción de parques infantiles. No, eso es lo que se tiene ya el uso de suelo definido. Y sobre eso vamos a trabajar, no vamos a entrar en lo que ellos están pidiendo los vecinos. Que el mercado que tienen se amplíe a ese lado y que se construya más mercados. Eso no lo vamos a permitir. Los vecinos estaban muy molestos porque primero les dijeron que sí los iban a retirar y ahora queda un año más todavía de mercado. ¿Qué les dicen a ellos? Lo que pasa es que los vecinos tienen que entender que a través de sus reclamos se logró consolidar la demanda de recuperación del predio. Eso está avanzando. Y ha sido admitida, ya está en la fase de notificaciones. Y eso tiene un proceso. Ya escapa de las manos del gobierno municipal. Ya es una tuición judicial. Pero previo a eso, aunque tome su tiempo, nosotros ya estamos viendo de qué manera vamos a solucionar y no esperar una sentencia judicial para sacarlos de a malas. Sino de que más antes nosotros trabajando con ellos de lo que son. O sea, son restaurantes. No son vendedores ambulantes ni ni asentados en los mercados. Tenemos que tomar decisiones concretas con ellos. Muchísimas gracias, consejal, por esta entrevista. Continuamos con información.